No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor Prohibido. ¿Por qué no abrías? Te tardaste. ¿Dejaste una bomba y ahora te sientas a esperar que explote? ¡Mijat! ¡No! ¡Para! No te vas a arrepentir. Bejlu admitió que está enamorado de mi hija. No me lo dijo a mí y lo escuché diciéndoselo a Peter. Un nuevo episodio de Amor Prohibido. Hoy, solo por Canal de Drama. Amor Prohibido.